ajo ya todos soy pica y hoy vamos a conseguir la trampa navideña exclusiva que pusieron hoy por navidad en piki entonces venga vamos a ello hay que hacer unas cuantas cositas para para conseguir esta trampa épica era conseguiré y pues la mostraré el primer paso lo que hay que hacer es ir a winter holiday el mapa este nuevo que pusieron el modo ahora mismo no importa yo como tengo servidor vip puse los comandos para que a mi cuenta secundaria le toque ser p y entonces venga ando jugando desde el móvil el modo ahora mismo no importa lo que sí importa es que tenemos que coger los objetos en un orden así que venga 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 vamos ahí está le toco a mi cuenta obviamente vamos hace unas horas dios santo hace unas horitas subí un vídeo pues donde me pasaba ya el mapa y traducí estaba traducido absolutamente todo así que bueno vayan a verlo tengo los gráficos al máximo y creo que la computadora va a explotar a ver vamos que se ve hermosísimo bueno venga vale primero tenemos que ir aquí a la fortaleza de hielo aquí ah por cierto busquen la zanahoria que será importante para más tarde y guarden no la usen aquí detrás está esta cosita como bola de nieve denle clic y ya la colección ahora vamos a ir acá por acá aquí está la otra bola detrás aquí de la cabina donde está el regalo de Mimi cerca estas cabinas chiquitas está aquí la pelotita la otra ahora mismo no me acuerdo a ver si hago cabeza pero no no me acuerdo a ver vamos a mirar aquí que tengo anotado vale entramos al laberinto y debería haber un botón en alguna parte de esta zona en alguna de las esquinas del laberinto debería estar un botón aquí está mirando el botón ok ok vamos a ir ahora aquí dentro de la cabina esta donde están todos sentaditos aquí debería haber ajá es un palo luego vamos acá y debería haber un sombrero acá perfecto perfecto ok y luego hay que buscar la zanahoria pero pues por eso digo consiganla mientras que buscan las bolitas de nieve y eso consiganla y guardenla luego de que hayan tocado el sombrero van a venir aquí donde están estas tres cabinas y aquí está este muñequito vean la zanahoria y si suena ese sonido de cachín o de dinero es que ya consiguieron la trampa entonces voy a matarme me pongo la trampa y la miramos donde está mi cuenta secundaria loco vale está aquí ok hola ah tu 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 bueno bien vamos a equiparnosla aquí en shop aquí ya tengo la skin de frosty piggy vale aquí debería estar exactamente es no piggy trap solo es una trampa y según tengo entendido sirve para bueno ya lo veremos le damos dentro del juego voy a usar los comandos otra vez para que yo sea el piggy y para ponerlo en player vale simplemente voy a mostrar la trampa y ahí termina el video a ver la trampa es un muñeco de nieve que dispara bolas de nieve y si te golpea esas bolas de nieve te vuelves lento entonces venga vamos a ello y 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 Gracias por ver el video.